A veces el amor se convierte en una costumbre. A veces el amor se convierte en una costumbre. Sabes muy bien que yo estoy convencida. De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, siempre volverás. Una y otra vez, aunque ya no sientas más amor por mí. Por lo mejor, yo tampoco tengo nada que decir. Y eso es el amor. El tercer año, tan como el tercer año, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y casi siempre se confunde la costumbre con el amor. Pero suéltalo, ya no le llames, ya no le respondas. De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás. Siempre volverás. Una y otra vez. Siempre volverás. Siempre volverás. Siempre volverás. Pero, pero, pero le extrañas, también te extraño. No cabe duda que es verdad, que la costumbre es más fuerte que el amor Por eso no le contestes más No cabe duda que es verdad, que la costumbre es más fuerte que el amor Es verdad, el amor a veces se confundió tanto suerte Y estas canciones no nos recuerda Muchísimas gracias por la palma Gracias